Y los ganaderos del departamento de Arauca han desmentido al diputado Hernando Henao sobre los compromisos adquiridos con el gobierno nacional. Dicen que sí les han cumplido en un 75% los compromisos adquiridos. Los ganaderos del departamento de Arauca que realizaron la protesta en la capital araucana y que se sentaron en una mesa de diálogos con el gobierno nacional dieron a conocer los avances de los compromisos adquiridos. Entregar una dosis, la dosis de fiebre astosa para los municipios de Arauca, Puerto Rondón y Cravo Norte, de 875 pesos por el Consejo Nacional de la Carne y la Leche y de 120 pesos por la gobernación de Arauca para los municipios de Arauca, Puerto Rondón y Cravo Norte. Queremos hacer claridad, no como lo decía algún diputado a través de un medio, de que no se han cumplido. Primero que todo quiero decirle que sí se han cumplido. ¿Por qué? Porque la dosis que se quedó de entregar a estos tres municipios, a las personas que no habían vacunado, se entregó. El segundo punto de los compromisos es que le devolvían los dineros de la vacuna a los ganaderos. Hablaba con la gente, los del Comité de Ganaderos de TAME, que son los que manejan la vacunación del municipio de Puerto Rondón. Ya le devolvieron la plata a la gente que había vacunado. Y los que no han reclamado, no le han dado la plata, es porque no han ido a reclamarla el recurso. El tercer punto es la disposición de recursos para la compensación ganadera por más de 3 mil millones de pesos. Disponer recursos 2018 para la compensación ganadera por 3 mil 650 millones de pesos y definir a la semana siguiente el mecanismo de pago en mesa técnica en Ministerio de Agricultura sobre machos vacunados en el ciclo de diciembre del 2017 de Arauca, Puerto Rondón y Cravo Norte. Para el líder ganadero, de los 3 mil millones de pesos existe un convenio entre la Bolsa Nacional Agropecuaria y el Ministerio de Agricultura. De los 3 mil 750 millones de pesos ya existe un convenio entre la Bolsa Nacional Agropecuaria y el Ministerio de Agricultura que quedó en firme desde el 26 de enero. ¿Qué quiere decir? Que el 26 de enero, hasta el 26 de enero fue que se logró que ese convenio quedara en firme porque los recursos se pagan a la cuenta de cada usuario, porque eso es independiente, eso nadie recibe plata sino la persona. El 27, el 26 de enero quedaron en firme. Entonces también se cumplió por esa parte. La próxima semana se realizará una reunión en Arauca con la presencia del viceministro de Agricultura para verificar los avances. La próxima semana tendremos una nueva reunión en la ciudad de Arauca con presencia del señor viceministro de acuerdo a conversación sostenida con ellos, para finiquitar el único punto que nos hace falta de este subsidio a los ganaderos, porque nosotros lo que acordamos es que se le paguen recursos por ese animal que no pudo vender o por ese animal que vendió pero vendió muy barato. Entonces esos 150 mil pesos irían a hacer la compensación. Según los ganaderos del departamento de Arauca, el Gobierno Nacional les ha cumplido en un 75% de los compromisos adquiridos en la mesa de concertación.